Delfina Moreno es una mujer mayor de edad, la cual ha sido desplazada desde Tumaco hace varios años por la violencia. Estuvo radicada en la ciudad de Cali donde tuvo que desplazarse a Buenaventura. Ahora está habitando en una vivienda sola, la cual le pertenece a un familiar. No tiene energía ni agua y vive prácticamente de lo que los vecinos le dan. Y aparte de eso, sufrió un accidente que la dejó con problemas de movilidad. Esta mujer cuenta con un hijo mayor de edad, el cual según ella y los vecinos del sector donde vive, no le colabora con nada. Los vecinos de buen corazón tienen a bien colaborarle a Doña Delfina, aunque lo que ellos pueden hacer no es suficiente. El clamor de esta mujer es con el fin de recibir ayuda, pues hasta el momento solo se ha sostenido de lo que algunos vecinos le dan, pues al parecer su hijo la desprecia. Gracias. Gracias. Gracias.